Continuamos. Empresa de Energía de Boyacá, EBS. Esas son. También, ellos son la empresa de energía de Boyacá, quienes vienen a continuación. Tienen 57 años de historia en Boyacá. La EPSA es catalogada como una de las empresas más importantes de la región desde 1954. La EPSA constituye, contribuye al desarrollo de la región comercializando energía, ejecutando proyectos eléctricos y creando valor para sus accionistas. Con lo cual ha logrado excelentes niveles de servicios. Con ustedes, EPSA, Empresa de Energía de Boyacá. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!